Hola, muy buenos días. Espero que estén teniendo un buen lunes o martes en su defecto. Mi compañera Silvia y yo, Ana Cecilia, les vamos a hablar acerca de la regulación entre reinos por microRNA de plantas que proporcionan una nueva perspectiva sobre la regulación génica. Y bueno, primero nos habla acerca de los microRNAs, que el conocimiento que tenemos de ellos son que son reguladores génicos, que pertenecen a una clase pequeña de RNAs no codificantes y tienen una longitud de aproximadamente 19 a 24 pares de base. Y que esto funciona regulando la expresión génica a nivel post-transcripcional en distintos organismos, como en las plantas. De hecho, el primer microRNA fue encontrado en C. elegans en el 93, y a partir de aquí surge el interés por su descubrimiento, aplicación, búsqueda de neumología, también la secuenciación. En el caso de las plantas, aquí se ha descubierto que estas moléculas participan en muchos procesos importantes, como lo son el crecimiento, el desarrollo, transrucciones señales, e incluso tienen que ver en la maduración de la fruta, como los arándanos. Y bueno, aquí ¿cuál es el objetivo? Pues que se pueda dar la regulación entre reinos por microRNA, es decir, que se pueda transferir esta molécula de un reino a otro, aunque el mecanismo de transporte es poco común en invertebrados, debido a que aquí tienen una divergencia en el sistema de tracto digestivo. Y bueno, en parte de la biogénesis, hay que tener en cuenta que primero se va a transcribir en el núcleo por la RNA polimerasa 2 y después se van a madurar las moléculas en el citoplasma. Aquí va a iniciar con la transcripción de los genes MIR, que van a ser una secuencia muy larga, se va a ver estabilizada gracias a TDL y se va a procesar por DCL1, que esta va a hacer dos pasos, el primero va a ser encendir un extremo del microRNA primario y formar el premicrorRNA y después se va a hacer un corte para formar un duplex de este microRNA. Ahora sí, teniendo esto, va a ocurrir una metilación, que es una señal para que se una hacia la enzima HCT y pueda exportar estos elementos hacia el citoplasma y se puede incorporar la proteína AGO, para así poder formar un complejo de desilenciamiento que va a ser un disoporRISC. Y ahora sí, a partir de eso, se va a poder degradar una hebra del duplex de microRNA. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, que es la regulación entre reinos por microRNA de plantas. En la primera, se buscó la evidencia de regulación entre reinos y aquí lo que hicieron fue un estudio en donde se alimentaban a hombres y a mujeres con arroz y se encontraba cerca de 30 microRNA en estos humanos e incluso también en animales. En el siguiente, lo que se buscaba era saber si permanecían estables en el sistema de mamíferos. Aquí la dieta que se hizo fue basada en COI y lo que encontraron es que se ubicaba en el estómago, en el intestino, en el suero, en heces, en heces de ratón y tenían un porcentaje alto. Lo cual esto indicaba que se podía metabolizar como un microRNA endógeno en la dieta que se le proporcionara. Y en el tercero, igual se les dio una dieta a los ratones y lo que se encontró fue que en ambos mostraba una actividad antiviral significativa contra el H1N1 y en otro estudio en vivo se observó que uno de los microRNA se podía nivelar la replicación viral de este virus. Y en el siguiente ejemplo tenemos el microRNA 159, que este es un nuevo agente anticancerígeno de origen vegetal. Aquí lo que hicieron básicamente fue un análisis transcripcional y se encontró que este iba directamente contra un factor de transcripción de señalización, es el WNT, y estudios de contenido de células mostraron que este redujo la proliferación de líneas celulares de cáncer de mama. O sea, básicamente tuvo una inhibición de proliferación del cáncer, lo cual lo puede convertir o lo convierte en un agente terapéutico potencial para el cáncer. Y en el siguiente ejemplo lo que se buscó fue la regulación de microRNA dietético entre reinos a través de la lactancia. Aquí lo que hicieron fue analizar seis muestras de leche de madres, unas que tenían una dieta vegetariana y otras que tenían dieta no vegetariana. Y en ambos casos se detectó un microRNA presente, que es el microRNA 168. Y también se detectó que estos microRNAs participan en procesos biológicos, como lo serían el desarrollo del sistema inmune, también en endocitosis, exocitosis, procesos metabólicos, también en la diferenciación celular y en apoptosis. Y pues esto en general es importante porque se ha encontrado que el consumo de la leche pues permite la entrega de microRNAs. De acuerdo a lo que ya comentó mi compañera, podemos ver que estos microRNAs pueden ser de uso para un tratamiento terapéutico debido a que pues tienen efecto en algunas enfermedades. Y bueno, gracias a esto y gracias a la gran estabilización que tienen estos microRNAs de plantas, ya que la cocción, el almacenamiento o el procesamiento no va a reducir el contenido de estos. Bueno, es por ello que tienen este uso. Sin embargo, claro que están propensos a la degradación en el sistema pues mamífero debido a las endonucleazas. Bueno, la estabilidad de estos microRNAs se da gracias a la metilación que tienen en su extremo 3' después del proceso de slicing. Esto es muy importante ya que les va a conferir una estabilización muy grande y es por eso que se ha podido demostrar y se han podido encontrar estos microRNAs en mamíferos a pesar ya de la degradación de la planta como tal. Y bueno, de igual manera estos microRNAs de plantas se empacan en un exosoma, por así decirlo, antes de ser absorbidos vía intestinal. Y esto les confiere una mayor protección de igual manera. Bueno, ¿cuál fue la controversia que se encontró en este artículo? Se encontró que este experimento no cuenta con una buena reproducibilidad. Y se quiso dar la respuesta al por qué no se puede esta reproducibilidad debido a que se realizó una mala secuenciación al momento de hacer el primer experimento en el cual se encontró una gran cantidad de RNAs en mamíferos o que ocurrió una contaminación cruzada. Estas pueden ser como que las respuestas, ya que después del primer experimento que tuvo gran éxito, se quiso pues volver a hacer este y bueno, ya no se encontraron los mismos resultados tan favorables del primero. Y bueno, dejando a un lado, viendo un poco esta tabla, podemos ver la posible, el por qué no se volvieron a obtener los mismos resultados. Y bueno, una de estas problemáticas, como ya se comentó, pues es la falta de reproducibilidad. Que en algunos, en algunos mamíferos se encontraron microRNAs de plantas incluso sin que estos tuvieran una dieta a base de plantas, simplemente controlada con alimento de insectos. entonces esto pues generó ruido porque vaya, no se encontraron los resultados que se esperaba encontrar, ya que el primer, la primera vez que se realizó pues todo ese experimento se obtuvieron unos resultados impresionantemente buenos. y y bueno, una vez planteada estas aplicaciones y estas ventajas que tienen estos microRNAs, se habla mucho de cómo se puede aplicar pues a una terapia de dieta y se ha demostrado que estos microRNAs son capaces pues como tal de migrar de la planta al animal y de la misma manera regular ciertos procesos genéticos. Y esto pues puede ser de uso para para humanos porque hay mucho tipo de plantas que que pues tienen algo benéfico que dar a nuestro sistema. Otra de las aplicaciones que se encuentra en estos microRNAs es la modificación de los microRNAs pero mamíferos para imitar la estructura que se comentó con anterioridad añadiendo grupos metilos a los extremos tres primas esto para conferir una mayor estabilidad de los microRNAs y no tener de esta forma no tener tantos polimorfismos. Sin embargo, para poder aplicar este método pues necesitamos responder preguntas sobre el sistema de transporte porque aún se tienen unos gaps que no tienen respuesta. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos de cómo se puede usar estos microRNAs de algunas plantas para mejorar condiciones del corazón de fibrosis y realizar algunos tipos de secuencias. Y uno de los usos pues más recientes que se puede encontrar de este es el uso de la madre selva esta planta pues muy conocida que usualmente fue conocida para el para el gripe pero ahorita se está tratando de usar para SARS-CoV-2 ya que los microRNAs presentes en esta planta tienen un potencial para inhibir pues la replicación viral del SARS-CoV. Y bueno, las conclusiones que pudimos obtener de este artículo es que se puede usar esta regulación para llevar a cabo una terapia basada en una dieta lo cual pues sería muy favorable para nosotros debido a que estamos acostumbrados a ingerir estos alimentos y no son tan ajenos a nuestro cuerpo como meter algún tipo de compuesto químico algunas enfermedades incluso podrían llegar a ser tratadas simplemente con el consumo de plantas o puede ser por el consumo simple de los microRNAs sin embargo pues todavía se discute la reproducibilidad del experimento inicial debido a que pues se consiguieron valores muy altos de microRNAs en los animales y pues después estos ya no fueron encontrados y bueno el uso de ingeniería nos podría ayudar a reproducir estos microRNAs siendo específicos para poder ser consumidos pues de una manera terapéutica de una manera muy alta y